Doom empieza su conquista del mercado internacional, Shang-Chi alcanza 320 millones, Poe Patrol supera los 100, Frigga y Rosa los 300, Malignant confirma su fracaso y Cry Macho y The Eyes of Tami Faith fracasan. Como lo indiqué en el anterior reporte, Doom empezó su historial taquillero el último fin de semana y lo hizo con números muy alentadores. De hecho, los medios lo anuncian con bombos y platillos. La película de Denis Villeneuve debutó en 24 países del mercado internacional, superando ampliamente las proyecciones iniciales que se tenían. De hecho, casi duplica esas estimaciones con 36.8 millones. Doom fue el título más importante de la taquilla internacional del fin de semana. Se posicionó fácilmente en el primer lugar, básicamente en todos los países en los que se estrenó, además de imponer récords pandémicos de debut en Rusia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suiza, Ucrania, Hong Kong y Singapur. Europa definitivamente empoderó a Doom. Italia y España tampoco se quedan atrás. Todos los mercados de esa región registraron incrementos de viernes a sábado, algo muy inusual en los potenciales blockbusters. Lo mejor es que Doom está rindiendo 4% más que Tenet, 33% más que Black Widow, 52% más que Blade Runner, 58% mejor que Shang-Chi y 80% adelante de Godzilla vs. Kong, comparando el debut acumulado en esos 24 países entre todas esas películas con el debut de Doom. Definitivamente su estrategia de debutar en el Festival de Venecia ayudó enormemente su campaña promocional, además de la de premios. Y efectivamente Europa está cayendo rendida a Doom, por lo menos en su debut. Esto recién empieza, ya veremos qué tal le irá en esta habilidad. Actualmente posee 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y ya aseguró fecha de estreno en China. Todo pinta muy bien para Doom, esperemos que cuando vea la luz en HBO Max, su taquilla no se desplome y más antes aún, que la competencia con James Bond no le afecte mucho. Shang-Chi sigue al frente de la taquilla global. En el mercado doméstico tuvo una estabilidad excelente de menos 37% acercándose a Black Widow. Para el siguiente reporte ya será la película más taquillera domésticamente y los 200 millones están garantizados. Internacionalmente sí tuvo una caída más anormal del usual para un tercer fin de semana. Esto en parte porque ya tuvo competencia de Doom en algunos mercados importantes. El Reino Unido es su principal territorio fuera del doméstico donde ya supera los 20 millones. China ya le dio luz verde a los estrenos de Doom y No Time to Die, pero Shang-Chi parece condenado a no ser visto en el actual mercado más importante del planeta. Aún así, se espera que la cinta de Simu Liu supere los 400 millones al final sin contar con el mercado chino. No llegará más lejos de eso. Por ahora su recaudación total es de 320 millones, siendo la cuarta película hollywoodense más taquillera del año. Free Guy continúa siendo de las historias de éxito y estabilidad más remarcables de los últimos meses. La cinta de Ryan Reynolds va seguro en su camino hacia los 100 millones en China. A nivel doméstico sigue dando pelea en el segundo lugar y su acumulado del globo rosa los 300 millones. Ahora las proyecciones finales van desde 330 hasta 350 millones. Los 400 ya son un sueño imposible, pero la cinta ya logró todo lo que tenía que hacer y mucho más. Es un exitazo para la pandemia. Pou Patrol es otra historia de éxito de la pandemia. La cinta animada acaba de cruzar los 100 millones mostrando excelente estabilidad internacional y doméstica. A pesar de estar disponible en streaming gratis y con la piratería por todos lados, Europa en verdad empoderó a la cinta y aún tiene mercados esperándola. Cry Macho es el nuevo estreno simultáneo de Warner. La película de Clint Eastwood hizo una taquilla debut muy pobre a nivel doméstico. En parte es por HBO Max, en parte es porque los fans del legendario actor y director y el público objetivo de la película es una demografía que todavía no se siente cómoda con los cines en relación a la pandemia. Pero también podemos atribuirle el bajo rendimiento de Cry Macho al recibimiento mixto a malo de la cinta misma. Alguna vez fue considerado un posible competidor de premios, pero las críticas no han sido nada buenas. Y la reacción de los cinéfilos que la vieron tampoco y la taquilla refleja eso. Internacionalmente sus números son peores, solo 350 mil dólares de 18 países para un debut mundial de 4.8 millones. Tal como Cry Macho, The Eyes of Tommy Faith fracasó en hacer ruido en la taquilla. Pero este caso duele más porque el proyecto inició campaña para premios en el Festival de Toronto. Cuando inició bien, a los críticos del festival les gustó la cinta, el resto no la disfrutó mucho. Su recepción fue buena, no es la mejor, pero es buena. Y sí se esperaba un número bajo porque su público objetivo es de los menos predispuestos a ir al cine. Pero aún así, 675 mil dólares de debut doméstico es malísimo, es pésimo. Es un fracaso para un estreno exclusivo de cines. Los medios explican que fue por la pobre promoción que tuvo la película. Aunque indican que el poder de Jessica Chastain y Andrew Garfield debió compensar eso en la taquilla. Pero no fue el caso. Nueva York y Los Ángeles son los únicos territorios donde la cinta logró números decentes. En el resto de Estados Unidos todo fue pésimo. Malignant tuvo una caída bastante estable para su segundo fin de semana entre las películas de terror. Pero eso no cambia su estado de fracaso porque su número de debut fue muy bajo. Y en streaming tampoco logró brillar, consiguiendo la mitad de espectadores que El Conjuro 3 logró en los primeros tres días. Este proyecto diría ya está sepultado y una continuación estaría más que cancelada. Su taquilla mundial es de 24.6 millones. Con suerte llegará a 50, quizás si se queden 40, que es el presupuesto de producción que tuvo este proyecto. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video.